¡Cuánto! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Páralo, páralo! ¡Hay que irnos donde comenzó todo! ¡Ey, ey, ey, ey! Ok, bueno, ya, suficiente. Regresamos con lo nuestro. ¡Ay! Sí, me voy... ¡Despacio! ¡Wow! ¿Qué es, bro? Buenos días. Bueno, aquí estoy con Josephine. Hola. Eh, Joseph, hoy es jueves. ¿Qué significa esto? Esto significa camisales que líquimitadas. Preferiblemente una blanca bikini. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! y 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 bueno nos fuimos y